¡Hola! Bueno, hoy por fin os traigo el vídeo de la colaboración que voy a estar haciendo con Dani Nara que como sabréis, bueno, ella tiene un canal y nosotras llevamos siendo amigas desde hace muchísimo tiempo y poder hacer un proyecto con ella es una cosa que me tiene muy muy contenta y muy agradecida por, no sé, tener la oportunidad de hacerlo Obviamente con ella llevamos, como os digo, mucho tiempo hablando y teniendo una amistad pero nunca hemos podido trabajar en un proyecto ella y yo solas y yo creo que esa es una oportunidad muy bonita también para ver cómo trabajamos las dos y poder como concretar cosas del proyecto juntas y trabajar juntas y no sé, creo que es muy bonito y pues este proyecto va a ser un proyecto que vamos a hacer durante todo este año, cada mes haremos un vídeo y bueno, os voy a explicar más o menos cómo funciona el proyecto para, bueno, por si os queréis unir a nosotras y hacer el proyecto con nosotras y pues bueno, este proyecto se llama Oh Wow Love que fue un título que propuso Dani porque la verdad es que queríamos hacer un proyecto sobre amor sobre cosas que amemos, cosas que nos inspiren amor el título tenía que ser algo así como que Wow Love o sea, wow, el amor me impresiona todo lo que amo, me impresiona todo lo que me provoca amor o me inspira amor cada mes vamos a estar subiendo un vídeo sobre este proyecto entonces, ¿por qué nada más un vídeo al mes? porque durante el mes vamos a estar trabajando dos páginas de ese proyecto de momento las páginas que hemos trabajado en el mes de enero son la portadita, o sea, cómo decorar la portadita y luego en la contraportada que puede ser la de aquí adelante o la de atrás pues también decorarla y poner como una frase, un texto o una cita o así que te inspire amor yo aquí lo decoré y pues puse como una tarjetita pero siento que tal vez la frase la acabaré escribiendo como aquí porque tengo como más espacio entonces aquí sí que escribiré como el texto que me inspire amor y pues toda esta decoración que estáis viendo la vais a ver a continuación después de esta explicación así es que como os comento va a ser un vídeo cada mes que va a ser un vídeo que resumirá los dos temas que hagamos en el mes anterior como os digo, este vídeo lo estoy subiendo en febrero y más o menos todos los vídeos van a estar a principios de cada mes así es que ahora en febrero os estoy resumiendo, digamos, lo que hice en enero que fueron la portada y la contraportada y luego en marzo os haremos el vídeo de lo que hagamos en este mes de febrero y así cada mes los temas de febrero os los pondremos, digamos, tanto en facebook como en instagram ya que aún tenemos que acabar de concretarlos pero trataremos de que en los próximos vídeos tengáis los temas ya decididos y en el mismo vídeo os los comentaremos así es que igualmente como sabréis siempre os dejo mis redes sociales en la cajita de información y os dejaré también las redes sociales de Dani para que vayáis a seguirla y todo eso porque ella también está subiendo estos vídeos ya ha subido el suyo sobre la portada y la contraportada así es que os recomiendo que vayáis a verlo y pues poca cosa más y os dejaré enlazado el vídeo de Dani tanto aquí en la i como en la cajita de información así que os recomiendo que lo vayáis a ver también porque le ha quedado la portada muy muy bonita gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!